y bienvenido raza a un episodio más del kings cave 80 eso bienvenido carlos bienvenido isaías hola hola cómo estamos cómo estamos todo bien todo bien y sabía excelente ya listos para un podcast nuevo bien bien listo para seguir armando problemas agresivo con el machete se va a dejar el pelo para abajo al contrario se va a morrer el cabello ya bueno 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 pues banda bienvenidos empezamos bravos fíjate iba saludando y acá no no aquí andamos raza que andamos este echándole ganas este listos para un episodio más tenemos un bueno tenemos un un tema un tema que que por ahí este salió a flote y creo que es bastante interesante pero antes de eso platícame cómo va va tu colección que es lo que hay de nuevo carlos que que dices ahorita estoy hablamos hace ratito estoy este metido en Godzilla ahorita así están bien bonitas figuras puros puros este sofubis y nombres su colección que me estoy metiendo más y si me dijiste que agarraste un montón y que había una subasta y que no me avisaste ya vas a comenzar ya vas amigos para qué queremos ya nomás me dijo no estoy en la subasta no y estuvo bien padre y un chorro de Godzilla y viejos y nuevos y y me emocioné y yo dije bueno gracias no bueno pero pero quería ser la competencia y pero lo último sales que sales que ahorita estás medio bajado por los todos los más o más que tienes ir a puro más o más pero durísimo oye algo no 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 fuera fuera de fuera algo está pasando ahorita yo no sé si es en general o nomás me está pasando en las piezas que yo estoy buscando o qué pasó pero no sé si lo estás viendo tú ahorita pero siento que en la última semana las últimas dos semanas ya ves que va como en un como en un declive el mercado sí no sé si soy yo es mi imaginación o siento que de pronto de estas últimas una semana dos semanas se despertaron todos sabes porque a lo mejor ya perdí yo como tres o cuatro subastas donde dije ya no puedo o sea se pasan de lanza y donde yo me salgo en la subasta la gente todavía le sigue le sigue o sea y dije no no creí que iba a llegar eso me pasó con piezas de gato samurai me pasó con piezas de dragon ball me pasó con piezas de caballos o sea está no pues ir aprendido el asunto lo último que que gané y sigo yo pagué más que lo que tenía que pagar pero fue por una carta nomás una carta de tortugas ok 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 pagué demasiado porque yo sabía que alguien más lo quería y yo pues también lo iba a querer y pues ahí hay que sacar a veces y no no como que se despertó el mercado yo no sé qué pasó no sé si ahorita ya todos pero no el el income tax llega antes es lo que es lo que ya decidió pero no sé si en méxico también pasa eso supuestamente si hay un income tax pero muy poca gente que yo sepa o que yo me acuerde reclamaban en el income es lo que yo estoy diciendo porque no sé si ellos entienden lo que estamos hablando del income tax el income tax viene siendo como un regreso un retorno de de impuestos que uno paga durante el año bueno mi caso es diferente porque como yo tengo un negocio muchas veces tienes que pagar yo al contrario yo tengo que pagar impuestos cuando tú trabajas para una compañía estás en un en una en una nómina lo que pasa es que igual que en méxico en todos lados el tu sueldo es tu sueldo más lo que es de tu seguro lo que es de tu pensión y y una parte se va a lo que son los impuestos obviamente durante todo el año tú compras cosas con impuestos a final de año tú le dices al gobierno ahí mira yo te pagué impuestos dobles sí por eso tienes que quedarte con todos los recibos con todos los recibos todos los recibos tú ya pagaste estás pagando impuestos dobles estás pagando impuestos con dinero que ya te quitaron los impuestos ya entonces lo que hace pasa es que lo empatas y si tienes hijos y tienes dependientes y todo eso te ayuda porque te compensan y mucha gente recibe en mi caso no porque yo al contrario yo tengo un negocio y yo no recibo ese sino yo pago impuestos tanto mensuales como anual no no vamos a hablar de cosas más tristes todavía pero bueno a mí me toca pero yo digo pero mucha gente como que no es lo que yo esperaba también porque el demás estaba con los los manos cruzadas los deditos cruzados por la tienda porque aquí me van a ojalá que ahorita vengan con la lana y empezar a comprar porque es lo que pasa siempre ya sabes de estos tiempos cuando empiezas a hacer puros seos por puras cosas de venta porque la gente viene a comprar aquí en estados unidos es un método de pago que la verdad es muy conveniente porque a veces lo mencionamos y creo que nunca lo hemos explicado seo es un es como un convenio entre todos los bancos sí de eeuu la mayoría del 90 95 por ciento de los bancos tienen seo y es una manera de transferir dinero sin ningún costo sin ningún cobro sin un nada de banco a banco aunque sean de bancos diferentes y se transmite el dinero efectivo rápido también entonces eso también hace las ventas muy prácticas porque el banco es como suciar a la tarjeta pero sin ningún tipo de crédito de este fees de nada de eso pero bueno es lo que decía carlos de los cel entonces este sí como que el mercado se puso medio si no este revivó y no y es verdad porque yo también te voy a decir lo mismo o sea en el web nata me meto a veces y dije no la gente ahorita en bravos sí 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 bebé no no soy el único no soy el único yo lo vi dije estaba siguiendo en una en una subasta en japón y estaba viendo una una figura de dragon ball y dije no a lo mejor fue por porque se acaba de morir el creador que es la kira toriyama no y se fue la pieza pero carísima pero después me pasó lo mismo con una de gato samurai que eso no tiene nada que ver con con akira toriyama y también me pasó ok pues apenitas digamos una una figura del rap de la tortuga que hasta ya me dolió aquí cuando me la enseñaste me dolió el hígado sí se acaba de vender una black belt una de las black belt más difícil que es el rafael graduado 80 muy similar como el que yo tengo yo lo tengo 80 plus en cas y ese era un 80 en afa muy similar y por lo que se vendió dije ay lo acabo de obviamente yo acabo de intercambiar esa pieza con con ariel y al ver cuánto se vendió me me dolió dije me hubiera esperado tantito para hacer el intercambio y hubiéramos tenido una base actual de lo que ya pero no la verdad es que al final somos camaradas y pues si está bien así acuerda que dijimos mientras que estás contento con tu pieza y él con la de él pero te acuerdas lo que hablábamos en uno de los podcast no me acuerdo en qué número pero hablamos del del como de la del arrepentimiento o sea de decir híjole ya hice el intercambio y ahora me duele un poquito me arrepiento a veces más fácil si lo vendes lo vendiste por dinero ya pero a veces en un intercambio a veces como que te quedas con la pero no no al final de cuentas sí lo vi me me dejó un buen sabor de boca a la vez es decir también a ariel que es un buen amigo se llevó una buena pieza sí yo también ustedes dos hacer que fue un intercambio bien épico pero he estado viendo piezas que han aumentado a través de precio en todas las líneas en todas las líneas no nada más en una sola yo no sé si el mercado se está recuperando es nada más un pues vamos ir a por ahorita lo estamos mirando así pero deja que unos va a decir que unos tres meses pasen vamos a ver si sigue pero eso es lo que yo digo a veces sube el mercado en este tipo de subastas sube llega un nivel llega un punto y aunque no se vuelvan a vender en ese mismo precio ya no vuelven ya no vuelven tanto a bajar tanto al precio en el que estaban antes o sea entonces ahí es donde me decía un amigo ese gucú ese gucú y ahora ya se vendió tanto elige el siguiente no se va a vender porque ya ya se sale uno de los el que más apostó por eso ya está fuera del juego quiere decir que la siguiente puede bajar un poquito pero ya no vuelve al precio anterior es como el economy cuando cuando la gasolina sube todo sube pero ya cuando el gas va para abajo todo se queda igual ya no exactamente es igual y no regresa bueno creo que que bueno es algo más como del día actual no a lo que estamos ahorita viviendo siento que por ahí el coleccionismo subió un poquito pero es que es algo que tampoco nadie controla o sea quien controla eso o sea es la gente que la gente el mercado nosotros es lo que tengo que nosotros somos de mercado entran jugadores nuevos a la partida y hay gente que llega con dinero si te lo digo porque yo yo he visto como te digo yo pues soy vendedor pero también esta vez compro en el guana y muchas caras nuevas y pero esta gente comprando y subiendo el precio son los más peligrosos son los más peligrosos porque compran sin saber este y ojo no es queja porque yo yo lo pasé recientemente todos los otros pero también y entiendo digo bueno ok simplemente compran sin saber pues yo ya no compito contra ellos porque pues obviamente deja los que compran entre ellos cuando yo recién empecé que traía la fiebre así que fue la verdad con el que me pasó fue con tortugas en el walnut y gracias a dios estaban o sea me tocó buena suerte también de no estar gastando eso en piezas carísimas pero las piezas baratitas este me tocó pagar una que otra más más cara de lo normal por el por el hype ese este pero en esos tiempos como estamos hablando tú ahorita dijiste de esos tiempos del mercado todavía no estaba tan alto ahorita ya está subiendo más y más y ya no está bajando si no está bajando y y bueno es algo como que un tema muy 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 local muy muy de lo que estamos viendo un punto de vista muy personal no no se va a comprobar no me digan que yo ulises dijo que el mercado subió bueno déjame preguntarte esto entonces si aquí sube también el mercado en el méxico también o en otros en españa yo dije algo y me por ahí me me crucificaron diciendo que ebay no es la plataforma que se basa no todos se basan en ebay entonces que la verdad entonces yo vivo en un mundo muy cerrado que pues no salgo mucho de aquí de houston voy a otros estados de aquí casi no por mi trabajo no puedo salir mucho y pues es lo que yo veo no es que necesariamente compre en ebay ya lo expliqué la vez pasada compro en diferentes plataformas en facebook y a veces para decir que a veces los precios en ip están un poquito más bajas donde en la otra plataforma en otras plataformas bueno ya lo que iba es yo lo dije que que pero vas en otros lados y la mayoría de los vendedores lo que hacen es sacar ebay y comparar costos de vendidos entonces lo dije me dio me quisieron crucificar pero pues a la vez es para mí es una realidad bueno otra persona no me gustaría saber las personas que dijeron que es no es el ip no es el donde me gustaría saber dónde dónde ellos piensan dónde dónde bueno es eso se descarta una idea pero no me dicen exactamente cuál es la verdad es porque ellos van hunting y por eso van a cazar y lo sacan del mercadito puede ser pero pero yo digo hay piezas que en el mercadito bueno y es lo que vamos a hablar de las temas del nivel bueno y de ahí podemos comenzar con ese tema porque como dices tú las figuras comunes si se encuentran en el a cazar pero ya las figuras más te vas a encontrar una que otra rara la bronca va a ser encontrarte el set completo de todas esas figuras raras que sea de la línea que tú estás buscando que sea exactamente lo sea que esté completa es rara pero no está completa entonces ahí es donde dices me voy a cuánto tiempo tengo que ser en el mercadito para poder encontrarme toda la línea completa o la y luego a veces vas al mercadito y como quiera te quieren dar los precios de ebay o sea a final de cuentas tampoco es como que porque te gastaste muchísimo más tiempo y te ahorraste en una figura de 30 dólares te gastaste te ahorraste 5 5 dólares entonces dices valió la pena todo ese tiempo que me gasté en buscarla yo sé que la cacería es divertida que es padre todo pero todo eso también genera dinero es gasolina es tiempo es yo al final de cuentas si te vas a ahorrar 5 dólares en una pieza de 30 o sea bueno hay gente que va a estar en desacuerdo conmigo y está bien yo yo cada quien colecciona como a su paso y como quiere y bueno es cierto eso conecta muy bien con el tema que queríamos hablar y básicamente yo me hacía esta pregunta y obviamente yo no puedo responder yo solo porque pero es qué opinas tú y qué opina la gente o sea también aquí también quiero que me apoyen bastantes en los comentarios apóenos bastante en qué es lo que ustedes piensan para mí es existen niveles en el coleccionismo hay niveles sí ahora porque viene esa pregunta porque al final porque recientemente al parecer se pisaron unos unos callos que que nos llamaron tal vez elitistas o nos llamaron no sé que queramos no sé que tenemos dinero no sé yo no sé de dónde sacaron eso pero bueno a lo mejor ni me estaban incluyendo a mí estaban los agujeros que tienen los zapatos que ya puedo probar el sabor del chicle que piso pero pero no este hay niveles entonces déjame te pregunto a ti primero hay niveles en el coleccionismo y si los hay porque yo digo que si hay y hay porque gente vamos a poner como dijimos la colección de una persona puede ser más no tan cara para decir más común más más figuras comunes que las pesadas que hablamos porque a veces por ejemplo por cazar no encuentras esa pieza o x cosa el dinero si habla mucho el dinero sí sí con dinero si se puede este agarrar la pieza que estás queriendo pero pagar el dinero es donde está lo difícil bueno ahora el nivel el nivel de las figuras para mí es algo que sí yo creo en eso en eso pesado porque como hablamos hace rato uno uno que tiene vamos a que tiene su shelf su shelf su display su gabinete de display este no va a poner las figuras que son cinco dólares o seis dólares o diez dólares a mera arriba ellos van a poner su figura los más bonitos los más raros los más que en su colección de ellos sean lo más difícil de encontrar para ellos los más caros van a poner arriba sí obviamente el primer el primer punto que tú dijiste se va inmediatamente la cuestión económica puede haber niveles tanto en cuestión económica que yo creo que es la más marcada la que muchos siguen en la que muchos este persiguen en ese aspecto pero también hay niveles que no necesariamente van ligados con el precio si van ligados con la rareza ahora hay veces que se juntan esos dos y vale que eso cuando ya juntas rareza con precio pero hay figuras que son muy raras yo tengo una figura que es la más rara de mi colección es la más rara y pero no es la más cara 100% o sea es rara de decir si ha visto una o dos en el mundo de esas figuras es rara es la más rara de mi colección pero si tú la avalúas contra otras no es la más cara entonces no necesariamente en cuestión de nivel no siempre va a ser los niveles de colección van a estar ligados al precio siento que existe otro nivel que está ligado a la rareza y después va a haber otro yo me puedo imaginar que estará ligado a la nostalgia o sea va a ser algo que tú estés muy apegado que tú no cambiarías nada por nada del mundo porque fue tu figura de cuando estabas pequeño fue con la que creciste fue la que te regaló personalmente tu papá antes de que es lo que te comenzó la colección lo que te comenzó a seleccionar o fue la hay historias muy tristes que me han platicado esta fue la última figura que me dio mi papá antes de fallecer entonces por más que valga tres dólares por el tipo no va a vender esa y esa la va a tener en su mero arriba entonces arriba de su gabinete va a ser sus top shelf entonces o que te regalaron un sentimiento que te regaló una figura te lo regaló tu hija alguien entonces ahí estaré también otro nivel que dices puede ser más cara que esta o pues más bien perdón puede ser más barata que esta figura que tengo muy cara sí pero la voy a poner a un lado porque tiene tiene un nivel sentimental muy muy es una buena aspecto de mirarlo también entonces yo bueno ahora contestándome mi propia pregunta porque no me preguntaste de regreso más contestaste y no pues que sigues hablando y no me callo y quiero que parece monólogo esto no ahora me contesto yo sí creo que hay niveles este tal vez yo creo que es algo también un tema muy muy delicado y muy donde mucha gente se se medio se va a una o nos va a seguir la corriente otra o nos va a crucificar porque van a decir van a creer van a decir que no estamos creyendo mucho que somos altivos que somos presumidos y la mera verdad no va ahí ahí va ahí va porque yo estoy seguro que todos y cada uno en sus colecciones tiene niveles sí no estoy diciendo necesariamente económicamente que sea no que necesariamente sean de cuestión económica pero tú estás viendo y que coleccionas estoy seguro que tienes en un gabinete que está más centrado que si haces display que está más centrado que está más las que más te gustan sí y después vas acá como que estos son como que los acompañantes son como que los de relleno pero están padres me gustan y estos son los que ahí me encontré que estaban ahí que venían con el que venían con el lote y si es cierto si es cierto entonces dentro de sus colecciones estoy casi seguro casi seguro pero y es como explicarte tú puedes una pieza que puede ser de tres dólares pero el nivel de la emoción que tu papá o hijo o hija esposa o x cosa te lo dijeron a sancho hasta ya lo muere y saías no le regaló a alguien es lo vas a poner en tu top show porque es algo no nomás es el yo dije ahorita por dinero porque yo digo que noventa noventa y nueve por ciento del tiempo va a ser el dinero si si habla mucho yo entiendo que a veces la la raza si dice no pues es fácil porque cuando tienes dinero puedes conseguir lo que tú quieras sí y no sí y no porque a veces y hablamos de esto la otra vez de hacer no trading de haciendo intercambio así la única manera de agarrar una pieza que debería ajá y ya 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 haciendo eso pues vas a poner esa pieza en tu top show y no tuviste que pagar dinero por ella claro no 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 entiendo totalmente de acuerdo entonces estamos de acuerdo que hay niveles bueno entonces yo digo que sí sí bueno hablemos de niveles ajá es que tiene que si yo porque lo veía y ahorita ahí este a lo mejor vamos a tener que poner en nuestras colecciones en comparativa porque yo decía yo creo que hay mejores colecciones que las mías y yo puse un ejemplo de un no 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 creo estoy seguro pero a lo que voy es que puse el ejemplo de una colección de de un conocido que mutuo ajá la persona esta está en alemania y el colección de tortugas y tiene las dos figuras más raras y más caras de la colección de tortugas ninja selladas graduadas ajá no sólo eso las demás tienen las under cover tienen las las más difíciles lo más raro que de conseguir lo tiene en un grado muy alto él no colecciona menos de 85 afa 85 tiene uno que otro un 90 noventas entonces es es si la comparas conmigo en cuestión de cantidad de cantidad de piezas la colección de él es muy pequeña es pequeña pero para mí para mí es yo le doy mucha importancia a la rareza ahí va el otro el otro como la otra facción de estos niveles vamos a tener la facción de 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 la rareza de lo económico de lo sentimental yo creo que las más comunes va a ser el bueno tal vez las más habladas va a ser la rareza y la va a ser la rareza y la de rareza y la de económica la cimental la sentimental es es hablada pero si tú hablas mucho de una figura a menos que seas una persona muy relevante y muy importante y seas el presidente de la nación lo que tú quieras y digas ah bueno entonces sí le voy a poner atención a ver qué por qué le gusta mucho eh la el no sé la tortuga de no sé o sea los de los deportes del que va esquiando el esquí ok ok sí 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 bueno pero de otra forma por más que alguien se ponga a hablar de esa figura por mucho sentimiento mucha gente dice ah sí pero es una figura pero lo que atrae mucho es la rareza cuánto cuesta ese es el problema también de mucha gente pero ok déjame preguntar pero también podemos poner que yo sé que esto se habló también la otra vez de ¿cómo se dice? influencia influencia sí una persona pesada vamos a ver Raúl Ariel King's Cave Madhunter Madhunter no sí no yo sí este por respeto respetos este si hablan de una pieza tú me explicaste una vez de 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 un Dragon Ball que Garrates ¿cómo se llamaba? el era parte del colección cuando citas el entrecambio y Garrates y dices la verdad no me gustó tanto pero mucha gente sabía porque el Madhunter la puso de uno de sus ah el 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 Osaru el uno de la bueno y eso el el Baby Monkey no sé qué es un de la Super Battle Collection que terminé vendiendo porque no no me bueno pero como explicaste tú la gente se volvió loca porque él puso más o menos lo puso en su en su entonces la gente va a pensar que es un Top Shelf también si lo agarran puede ser tú no lo miraste que era Top Shelf en tu opinión es lo que no en mi opinión y lo vendí rápido o sea no pero y no no está mal no está bonito nomás no entra dentro de mi colección o no o a lo mejor todavía no llego a esa parte de Dragon Ball bueno lo que sea este pero puede ser puede ser que alguien por por pero son pocas y raras las ocasiones en las que alguien por un sentimiento o por alguien que sea influencia alguien que sea influencer mueva una figura tan tanto así y el problema de eso es que se van a dar cuenta muy rápido cuando es esto es súper raro es súper raro y de pronto la ves como 20 veces ahí en Ebay y dices no está ya no ya no y luego de pronto salen en YouTube oh encontré esta y encontré esta y dices todas las tal encontrando o sea así como que rara rara no es entonces también va a durar un poquito muy poco el hype eh volviendo a lo que a lo que te comentaba de la cuestión del dinero para mí yo creo que son los dos las dos facciones o los dos temas más hablados la cuestión en el nivel económico y el nivel rareza yo decía esa colección de este chavo que tiene las piezas de tortugas para mí se me hacía una colección en un nivel más arriba y tú me dijiste que no que dices que según tú la mía es lo que yo dije es si tiene una colección más chico mucho más chico que la tuya pero los grados y todo encaja yo entiendo eso pero es como dije yo tú estás coleccionando muchas líneas variedad ajá él está coleccionando nomás una sola línea que es que no voy a decir que es fácil no estoy diciendo que es fácil de conseguir pero ya lo que cuando estás hablando del dinero cuando vas a invertir en otras líneas te quita de esa línea que puede lo que lo que has gastado también puedes tener una línea más top shelf vamos a decir de tortugas o de otra línea el muscle mass es una línea que ya agarraste y nomás un gato dos y ya nombres no entiendo entiendo ese punto a lo que yo voy es cada quien le va a dar su importancia o su van a ser los niveles o sea nunca vamos a poder escribir un libro de qué es más raro cuál es el nivel correcto quién está más arriba de otro porque es cada quien va a poner su nivel personalmente en lo personal si tú dices en cuestión económica mi colección en total como dicen este vale más que la de este chavo a lo mejor pero yo la pondría la colección de él en un nivel más alto que la mía porque las piezas él tiene más piezas más raras que las mías más únicas más entonces siento yo o a lo mejor es el típico caso de el vecino tiene el sacate más verde que yo que no estoy viendo mucho lo mío pero si digo wow o sea yo si veo la colección él digo está está en otro nivel o sea es que es que lo que bueno es que yo también hablo con el chavo y hablo con él este hay bastatío seguido seguido y o sea esas piezas si se pueden agarrar porque yo he visto en ese grado es lo que no si en ese grado es lo que yo es lo que estoy diciendo porque esas piezas que unas piezas que yo ya sabía de esas piezas y yo a mí me lo estaban ofreciendo y es lo que te digo que por eso estoy diciendo que a veces esas piezas una de las yo digo que dos de esas piezas de su colección a mí me dicen ah bueno bueno esas dos piezas pero ya lo resto lo puedes conseguir si se consigue y por eso para mí porque yo como estoy y tengo más años coleccionando yo sé que si se puede conseguir y por eso yo te estoy diciendo en mi opinión yo no miro yo no miro lo que yo entiendo lo que me estás diciendo pero yo no lo miro así yo lo miro diferente porque yo digo cuando te metes en otras líneas es mucho más difícil porque tú estás ganando las piezas duras pesadas de las líneas no solo eso también es tienes que invertirle más tiempo en el conocimiento eso es otro yo creo que también un tema de otro nivel que a lo mejor muchos que a final de cuentas yo no le doy mucha importancia tal vez porque como tengo poco pero es lo que mucha gente le da mucha importancia el nivel de conocimiento y mucha gente dice es que para qué tiene video canal de youtube si no sabe yo déjame preguntarte cuando porque yo te digo porque eso es lo que yo sé lo que yo he visto cuando yo hablo con Ulises él me explica pero mira él empieza a investigar no sé no nomás compra lo pendejo está comprando porque sabe lo que está comprando sí intento bueno pero al último la gente a veces piensa que nomás estás comprando porque tienes feria y no es cierto yo también yo no compro nomás a lo güey no 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 claro o sea hay muchas líneas que no voy a decir que hubo dos tres piezas que si las compré nomás a lo güey pero fue por por algún hype por alguna emoción pero muy pocas la mayoría son y yo creo que todos no hay ni una persona que está coleccionando que no le ha pasado eso y va a haber alguien que va a decir que no yo no yo nunca he comprado pero bueno ese ya no vamos a ponernos a discutir pero pero si creo que es este no a mí me gusta mucho investigar de las líneas me gusta aprender lo que no sabía pero es el problema que mucha gente se enoja que estoy adquiriendo ese conocimiento recientemente no sé por qué es lo que hablábamos la vez pasada siento como que hay un celo de de antigüedad es decir mi colección es mejor porque yo tengo más tiempo yo me tomo más tiempo de conseguirla porque yo yo tengo yo llevo coleccionando más tiempo también pudiéramos meterlos en una facción de niveles de coleccionismo hay mucha gente que cree y al final de cuentas digo lo digo así porque porque aquí en la cuestión de los niveles es va a ser siempre una opinión personal tú vas a poner 100% un nivel dentro de tu colección tú vas a poner ciertos niveles y si tú acomodas tu colección en ciertos niveles probablemente yo llegue y acomode tus mismas piezas yo las cambio de nivel porque a mí me gustan más unas que otras una línea más que otra donde lleguemos a un punto donde las piezas valgan lo mismo voy a decir a mí me gusta más esta que esta dentro de tu propia colección en tus mismas figuras tú las vas a poner en ciertos niveles yo las voy a poner esas mismas figuras en un nivel diferente por eso tampoco se me ardan mucho ni se me prendan mucho no estoy diciendo que el nivel que yo le pongo a mis cosas es el nivel verdadero ni los facciones o las factores que yo estoy considerando para calificarlos el nivel son los correctos yo estoy diciendo que cada quien va a decidir para mí el factor antigüedad y aquí es donde a lo mejor me voy a echar varios en contra para mí no importa mucho ¿por qué? porque entonces ah el que conoció a los dinosaurios es el que realmente debe de coleccionar abrir un museo nadie nunca vimos los dinosaurios me explico o sea o el que vio el que realmente vivió los que fueron a la guerra mundial a la segunda guerra mundial ellos son los que deberían de poner su museo de la segunda guerra mundial porque ellos si la vivieron todos los demás los que aprendieron después de ellos no valen me explico como que absurdo suena es decir ah tú aprendiste ahora y ahora quieres hacer tu colección de la segunda guerra mundial no no se vale porque bueno como te digo yo más lo que yo he visto y lo que yo he escuchado este es más rápido con la colección o sea no 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 aprecias lo que lo que es la colección lo que lo que es de los años tanto como dices tú años para ellos eran años de coleccionar de buscar de saber de hacer sus tareas pero como te digo yo este pues al último si te gusta la pieza agárrala y de ahí también te puedes empezar a aprender más esa pieza hay veces que dicen tengo años buscándolo yo digo y esos años no había salido o no la quisiste comprar a ese precio o si no esa es otra porque a veces no tengo 10 años buscándolo le digo no te pases yo me tardé 3 meses en encontrarla 3 meses en encontrarla o sea no me digas que yo soy más suertudo que tú pero también tienes que entender que ellos no no van por ebay ellos van para cazar estoy seguro que todos también compran en ebay pero te estoy diciendo porque yo conozco a los chavos pero entonces no te estás limitando tú solo o sea es como decir es lo que estoy diciendo es porque es lo que dije al chavo mira me dice pues yo te conozco a los chavos que me dicen no hombre y hombre años y años y hasta ahorita no hombre hay como 5 en ebay ajá ándale eso es lo que yo digo pero ellos no no se fijan en eso o sea no no voltean a ver ebay no no quieren saber nada porque yo digo que a lo mejor ellos piensan también pero para mí eso es ir a de cacería con un ojo cerrado o sea sí pero o simplemente tener el orgullo es lo que te digo eso es otro valor agregado que mucha gente le pone no mi colección vale más porque yo no compré nada en ebay ah bueno entonces ves como cada quien le pone su valor y su nivel y entonces y por eso por eso decimos por eso decimos que no hay no hay ni una forma de coleccionar si ellos piensan eso está bien yo no les quito eso está bien quédese con eso pero tampoco no piensan echar madres porque nosotros necesitamos ir por ebay o por macari o por whatsapp y es válido es válido que cada quien exprese sus opiniones y su crítica y todo y decir no 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 pero es que comprar en ebay no es cazar comprar en línea o en facebook no es cazar tienes que bueno ok perfecto ya ese es tu criterio para mí va de nuevo y otra vez voy a pisar callos acá yo no digo cuáles son los niveles o los factores correctos para poner el nivel de una de una colección porque porque tú le puedes poner el factor nostalgia pues con el factor rareza factor lo que habíamos hablado precio factor factor no quiero comprar en ebay solamente en el tianguis el que tú quieras cuáles son los factores que realmente deberían de de considerarse aquí es donde digo voy a pesar talones porque para los que dicen no 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 yo le doy mi valor porque toda mi colección la he encontrado en el tianguis si tú le das mucho valor pero aquí es donde yo voy a decir los valores que realmente importan es la rareza por lo tanto también es una combinación con el precio para mí esos son los niveles que van a importar porque son los son los comprobables son los que tú dices yo me voy a llevar esta mi colección la conseguí toda en el tianguis la quiero dar bien cara te van a decir espérame pero qué piezas tienes no este este no pero es que yo me tardé 40 años en conseguir esta colección por eso pero actualmente vale 70 dólares o mil dólares toda la colección que tú tardaste 30 años ya como dices la rareza y para mí también al último el mercado bueno exactamente pero es lo que se puede comprobar a final de cuentas es cuánto realmente te van a dar por esa colección que tú le pusiste un nivel muy alto y que tú estés muy orgulloso por ella lo cual es válido volvemos al tema de no hay forma ni correcta ni incorrecta de coleccionar y también que cada quien le pone su nivel a su colección como él quiera mientras esté dentro de tu posesión dentro de tu obviamente valga la redundancia de tu colección ok permítame permítame hacer una pregunta ahorita vivimos en una etapa en la que uno tiene que hablar en con mucho cuidado para que nadie se ofenda pero no no pero siendo honestos yo que no soy coleccionista si alguien se me acerca y me dice ay mira te vi en un podcast de coleccionismo y tal estás produciendo yo también soy coleccionista yo le pregunto que coleccionas y él me dice no yo colecciono Dragon Ball Power Rangers y Marvel yo no yo digo ah cool que bien obviamente ya estaría ser si tú dices no eso no son eso no son líneas de verdad o no eres un coleccionista de verdad porque no haces esto ya eso sería ser un falta de respeto y sería ser mala persona no es no es poner a la persona abajo pero si ya viene y te dice no yo colecciono Muscle Mods Motu y Filmation Ghostbusters ya tú dices ah no pero este tipo está en serio o sea si está bien metido como para ya llegar a esas líneas ese tipo de piezas porque está mal ese pensamiento ah no pero hay gente que si está como ya metida en este mundo y otras que están como más por las cosas más mainstream y si hay niveles porque hay gente que está muy metida pero en las cosas que son se escucha bien mal pero es que son baratas o sea entonces ¿qué voy a hacer yo? o sea ¿yo cómo voy a decirle? si es que yo te puedo apoyar yo no voy a decir que yo personalmente no voy a denigrar tu colección eso eso olvídalo ahora si suena así en este podcast discúlpame no es mi intención a lo que yo voy es la realidad ser realistas sí o sea por más que tú me digas que te tardaste mucho en juntar esa colección pero son puras piezas de PVC que están muy bonitas yo tengo colección de PVC pero que son o figuras de las comunes de las tortugas ninja o deja tú comunes que son de las del 2000 para acá de las 2000 trata de agarrarlas y venderlas y pues ¿cuánto te van a dar? o sea ok si tú dices no, no, no pero con lo que me den estoy a gusto perfecto mientras tú estés a gusto pero no me digas que vale más solo porque te tardaste más en conseguirla ¿sí me estoy explicando? pero suena medio sangrón medio presumido pero te lo prometo que no va por ahí pero eso es eso es lo que yo he escuchado que es el es el este ¿cómo se dice? el argument el sí la disputa o el sí el dilema el dilema el dilema que lo que se tardó eso es lo que yo estoy escuchando lo que yo estoy entendiendo que lo que se tarda uno de coleccionar que tiene años y años de de tener un nivel de su colección para que venga un chavo que apenas tiene tres años coleccionando y ya tiene cosas pesadas bueno ¿cómo saben que son cosas pesadas? porque el mercado ellos mismos lo saben el mercado te lo dice o sea es lo que te digo que a veces a veces yo lo que yo lo que estoy mirando es es envidia y no lo estoy diciendo para que para que se enoje la gente yo lo estoy diciendo de veras porque yo también mira yo tengo años yo tengo muchos años coleccionando desde chiquito y a veces no eran figuras hasta eran cartas de básquetbol cosas así bueno yo tengo pero yo cuando te conocí yo no estaba no hombre este vato va a ir rápida me va a pasar chinga ¿cómo le voy a hacer? yo no comadre dale gas si te puede ayudar déjame ayudarte porque yo también estoy yo estoy contento con mi colección mío yo siento a lo mejor soy muy ingenuo acá pero yo siento que esas personas que pueden decir no pues para empezar hablan desde un punto sin conocernos yo también espero no hablar de más sin conocer o estar en una colección que nunca he contado ni mucho menos pero yo a veces digo si platicáramos yo creo que nos llevaríamos muy bien pero si me conocieras si me explico ahí también ya es otro principio ya fuera de la cuestión de la colección ya es nomás un principio de de respeto de hablar a alguien que no conoces o sea y asumir por dos tres palabras o una hora en un podcast tratar de de descifrar las otras veintitrés horas de mi día o deja tú de mi día los otros seis días con veintitrés horas de mi semana o sea aquí estoy hablando una hora y de eso vas a tratar de descifrar todo el resto de mi semana entonces es este no sé yo creo que que también si nos si nos sentáramos a platicar creo que coincidiríamos en muchas cosas y entenderíamos el por qué colecciono yo de esa forma y el por qué colecciono de esa forma a lo mejor si él me explica porque bueno pero ya no creo que también creo que también si ya coleccionas para buscar validación de que de que todo el mundo piense que tu colección es culo tu autoestima si ya si ya estás coleccionando en ese punto de buscar validación ya no te está gustando tanto el hobby no te está gustando no es para ti no te está gustando ok 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 ahí está creo que es una de las cosas creo que hijo eso le pegaste el clavo y sella es con eso creo que es por lo que deja tú lo que lo rápido o lo caro siento que y uno de los ataques ha sido es ese uy lo compra por likes lo compra por que al final de cuentas es eso validación creen que yo compro las cosas por tener algo que presumir en mi Instagram o en mi canal o lo que tú quieras me he analizado la pregunta tampoco no me gusta rechazar y decir no 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 me he puesto a analizar y decir realmente estoy comprando por hacer eso y te voy a decir porque no no compro de esa forma porque alguna vez lo he hecho he comprado porque y yo lo he mencionado varias veces una vez agarré un lote de Batman la serie animada porque todo el mundo andaba emocionado con eso y no sé qué y dije ah lo voy a comprar y fue uno de esos hypes que me agarré y la compré y la publiqué y sí la gente le gustó y muy chido y ah y no sé qué pero después ya las figuras no me gustaron ok entonces dejé de comprarlas ya no seguí con esa línea y más nunca o sea entonces habrá una que otra línea que sí lo he hecho por eso no necesariamente por validez por lo menos también por una etapa de descubrir para saber si me va a gustar o no todo eso pero pero sé que el resto no es por validación no es por por presumir ni nada porque a final de cuentas yo disfruto antes de publicarlo yo lo disfruto me gusta lo veo lo admiro le doy vueltas a la figura lo pozo me gusta me divierto después la publico y me entretengo a veces publico cosas una semana después dos semanas después de que me llegaron o sea ni siquiera estoy urgido por así publicarlo no es esa mi intención principal y creo que gente pudiera llegar a pensar gente que me sigue en instagram a veces me tiran bueno déjame preguntarte esto porque cuando una persona que supuestamente podemos decir que no que no tiene una línea así pesada porque no pues no tienen dinero para comprar yo he visto que hacen un show en youtube enseñando su colección entonces eso que tiene que ver quieren likes o que para que hacen eso también es validación verdad pero es lo que estoy diciendo porque si es un argumento un argumento que lo haces por likes entonces para que si uno va a hablar para que ya sea caro económico para que ellos están enseñando su colección también lo entiendo entonces para que es porque yo si yo enseño una pieza que me gusta a mi mucho del argumento dicen es que como para educar para enseñar a la gente para que la gente no porque yo cuando estoy mirando no me están diciendo mira esta pieza salió en este año salió tantos tantos en el mercado mucha gente le gustó cuando salió no dice nada no mira esta es mi mi colección de 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 muslimats irakistán ok vamos para los gi joves ok y luego ya aquí estamos a mucha gente ya a mucha gente le gusta ver eso y le gusta ver eso o sea por eso pero no es nada malo tampoco porque como dijimos la otra vez puedes combinar las dos está súper chido los dos o sea pero lo que estoy diciendo yo es tú lo haces porque te gusta a ti y si una persona por eso yo digo la gente la gente que lo está mirando muchas gracias por el apoyo porque ellos están interesados en lo que tenemos que decir y no lo decimos porque ay a huevo tiene que que este que hacer o deshacer porque los otros estamos diciendo influenciando a la gente no es porque es conversación que tenemos porque tenemos algo en común que los gusta coleccionar claro tú tienes menos años que yo pero el último yo no lo estoy mirando así y yo no te voy a decir que yo tengo la misma colección que la tuya también de Ariel o Pelón o X cosas o una persona que no tiene es que es bien difícil cuando no puedes hay niveles cierto pero el peor error sería comparar o querer poner el nivel ponerle un nivel a tu colección comparándola con otra persona exactamente ahí es donde ya caemos en el error ahí va nuestro argumento para cerrar el tema o sea hay niveles sí pero está mal o estaría muy frustrante quererle poner un nivel a tu colección como yo te lo comenté y medio lo hice y dije es que la colección de este chavo está mucho más chida porque estoy dejando fuera el esfuerzo las figuras que yo tengo lo que a mí me gusta lo que me apasiona es muy injusto para el tiempo que le invertí yo ponerme a comparar mi colección con la de Raúl el pelón con la de Ariel con la de Matt Hunter con la tuya con la de quien sea para ver quién está en un mejor nivel o no o sea vas a salir perdiendo siempre no es competencia al último no lo es no es una carrera no vamos por eso no lo miro yo así que estás rápido estás bien acelerado que estás cumplir cumplir no no déjalo si se quiere yo hasta te ayudo si te vas a meter una línea aquí está un chavo que está viniendo de un lote así como me ayudaste con los Godzilla así igualito igualita no pero ya como te digo por eso yo no lo miro así y la gente que habla así para mí lo que yo estoy mirando es al último al último es envidia porque pues si no pueden tener pues discúlpanos no es mi culpa como Ariel pero como tampoco es mi culpa que yo tampoco no puedo tener lo que tiene el que puede comprar los cómics de un millón de dólares yo tampoco puedo no tengo y no me voy a enojar con él porque él tiene claro los quiero esos cómics tampoco no te gustaría tener un cómic del superman super fantasy o de superman el primero cuatro mil cuatro millones el primero de spider-man y todo eso amazing fantasy amazing fantasy si este no pero es lo que te digo si uno tiene la feria y es lo que dicen pues teniendo la feria es fácil bueno si es fácil pero agarrarnos esas ferias es raro es fácil ok si es bien fácil que alguien le dé por cuatro millones un 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 primer Batman pues si la bronca es agarrar esos cuatro millones y la gente va decir no pues yo yo para qué voy a comprar un libro así me compro esto me compro me compro caso bueno está bien pero hay niveles eso es a lo que voy hay niveles puede ser económico puede ser en colecciones ya de rareza y está bien yo no estoy diciendo es el problema que a veces no es que es porque tienen dinero pero que tiene o sea hay otros que tienen mucho más dinero yo no me estoy enojando con ellos o sea hay niveles no lo digo derogativamente espero que no se vea así ya si muchos lo van a tomar como quien quieran pues ya ya no puedo evitar ni puedo decirles cómo pensar ni cómo ni cómo interpretar eso bueno bueno Isaías a ver tú para para este para decir qué piensas tú lo que está diciendo Ulises como tú no eres coleccionista para decir este niveles si piensas tú en eso o no yo pienso que yo pienso que si hay niveles pero de nuevo si entras en el error de compararte con alguien ya ahí estás haciendo algo que solo te está dañando a ti mismo si tú como digamos una mujer que le encantan las carteras de Gucci y ella está haciendo y ella está comprando estas carteras para el único propósito de 30 segundos después de comprarla subirla a Instagram y que sus amigas la vean básicamente ya eso no lo estás haciendo por ti si tú la compraste y pasó una semana y por casualidad saliste y luego utilizarla 7 días seguidos te tomaste una foto y está la cartera y la subió ya tú entiendes de ah no estoy yo lo estoy haciendo por ella pero si pasó 30 segundos y la subiste ya no lo estás haciendo por ti estás buscando validación lo estás haciendo por alguien más ya el hobby no es para ti es para los demás y ya tienes que analizar eso tú mismo o sea pero bueno déjame ok pero también a veces no voy a no estoy 100% con eso lo que dijo Isaías porque también a veces una persona puede estar bien emocionada bien emocionado y como Raúl también dijo una vez no hombre es que yo cuando estaba en mi YouTube todo para todo era un girl para todo era un girl pero porque estaba emocionado porque es pero al último lo empezó a si es o no quieren saber que si la gente le va a dar like y sí pero al último también no estoy 100% que nomás es porque quieren este ¿cómo se dice? validar validar ajá o presumir que esta persona tiene mucho porque es una cosa si la persona sale Aira yo tengo esto y ustedes no lo pueden agarrar no pero hay ciertas cosas hay ciertas cosas que si vas a obtener que son tan grandes y tan importantes para ti que de una lo quieres compartir pero todas bueno pero si son todas entonces ya estamos pero si una cosa te emociona y dices Aira es el Goku con el pelo cuando lo agarraste rápido pero por estar emocionado y aún así me tardé como 4 días en subirlo porque no no trabajando no 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 las historias las subí rápido pero ya el video pero al último estabas emocionado y no es por presumir porque presumir es para decir yo lo tengo y ustedes no pinche gente pobre no pueden tener yo sí no no es nada de eso no al contrario es que siento que estás dentro de una comunidad y deja tú bueno yo lo veo de esta forma a mí me gusta ver cuando alguien encuentra algo raro y esto y me pongo a ver las historias y le doy like le mando que chido a mí me gusta eso pero también quieres saber las historias de ella exacto bueno no las historias y los posts a mí me gusta ver cuando alguien descubre o encuentra algo bueno es pasado pusieron una foto que decía no puso mucha información nomás que creo que te lo compartí que era un un Boba Fett de de que disparaba el cohete no oh ya y era como así como un prototipo y te lo mandé y yo wow que chido y ya no supe si fue cierto o no pero yo me emocioné que alguien lo haya encontrado sí 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 por lo puso así como que lo puso así como que lo había encontrado lo encontrado entonces ese tipo de historias a mí me gusta verlas claro yo quiero asumir que a alguien que le interese esa figura que hasta también también lo va a apreciar le va a gustar ahora lo subo para mí me gusta para mí me gusta para mí y habrá gente que lo disfrute habrá gente que no le gusta y la mera verdad si tú te fijas en el algoritmo en Instagram yo gano seguidores y pierdo seguidores porque habrá gente que vuelvo a subir algo y no le gustó y me dejan de seguir sí lo cual está súper bien no voy a ir a buscar quiénes fueron ni voy a ir a buscar quiénes me están siguiendo no sí sí como cuando abrí los undercovers perdí seguidores por eso pero yo te dije a mí vale es porque a mí me gustó me gusta compartir con la gente pero no tampoco estoy esperando que me salgan 200 likes yo no estoy esperando porque a veces la gente le gusta compartir o sea no es para que para presumir no es para porque a mí me gusta coleccionar también abierto pero loose credit también claro y es parte y no más para que la gente sepa que es lo que me gusta coleccionar no es nada para que digan mira yo tengo estas figuras pesadas y ustedes no a ver qué no es nada de eso no no yo creo que en conclusión si hay niveles hay niveles que son más realistas se va a escuchar medio gacho realistas porque son cuantitativos la cuestión de la rareza puedes ir a ver y buscar si no sale y no sale hay gente que hasta puede ir a conseguir el número de figuras que se se imprimieron en su tiempo y demás eso es cuanteable la otra que también es muy cuantitivo y es mucho más fácil de calificar es el precio porque hay muchas plataformas hay muchos lugares que se venden por lo que se vende entonces ahí en cuestión hay niveles económicos si los hay hay niveles de rareza también los hay después están los otros niveles que vienen siendo lo comentamos nostálgico que otros dijimos ah de bueno de antigüedad de orgullo de cómo conseguiste emociones ajá entonces son válidos todos los niveles totalmente absolutamente cada quien le va a poner el nivel a su colección y yo creo que este puedo poner niveles por likes también habrá gente que habrá gente que dice que porque tiene más likes más seguidores y ya no te hablan ni ya no te quieren decir porque tiene más seguidores porque a mí me ha pasado también pues yo tengo más likes que tú a mí me ha pasado eso a mí me ha pasado ah me hiciste que me acordara eso sí a mí me ha pasado que te decía que tenías más likes y tenía más sí eso o sea parecía una pelea de niños chiquitos en un argumento déjenme decirles rapidito estaba argumentando Carlos con otra persona y en el en el en el en el el argumento sale el otro tipo pero pero a mí me dan más likes y yo tengo y mi colección es mejor que la tuya y yo de que estamos hablando mi papá le gana el tuyo mi papá le gana el tuyo mi papá más fuerte que el tuyo sí sí no hombre ya estábamos sí es una cosa un chiste o de discusión de niños o de borrachos no sé y yo también ya le pensé camarada no miraste mi colección yo también dije sabes que ya estamos discutiendo dióquiste bueno pero sí bueno habrá gente que ve su colección de una forma diferente este entonces que podemos decir si hay niveles para mí si hay niveles otros más cuantiables que otros que unos unos más cuantiables que otros pero lo otro que podemos decir es no lo hagas por validación no colecciones no te pongas tú en un nivel y de entrada para no hacer eso es no te compares yo creo que eso es lo principal número uno no te compares con alguien compararte con alguien te va a hacer buscar cosas que no te gustan te va a hacer buscar cosas por validación para que el otro vea que también lo compré para que no crea que yo no tengo dinero para comprarlo no no o sea hay niveles pero pon tus niveles en tu propia colección o sea es sobre bueno si vas a comparar para mí no eres coleccionista para mí porque eso te lo digo 100% sabes por qué espérame no me estés contradiciendo al punto que dijimos de no hay forma correcta o incorrecta no no si ellos quieren eso es su forma de coleccionar pero está coleccionando por lo que le gustan porque para coleccionar es porque tienes el pasión el pasión no importa no no importa porque una de las cosas una de las cosas primero que dijimos es no hay forma correcta o incorrecta que no estemos de acuerdo con ese tipo de coleccionista no quiere decir que él no sea coleccionista o sea ahí ahí sí vamos aquí estamos chocando duro porque a lo mejor tú no estás de acuerdo en que alguien coleccione nada más por compararse con alguien más y tú vas a decir no espérame entonces él no es coleccionista espérame no caigas en la frase pero no estoy diciendo que es mi opinión pero no estoy diciendo está mal para mí sí está mal dijiste una frase no sé si es por estás perdido en la traducción o el inglés pero dijiste tal cual lo que yo estoy diciendo eso no es coleccionar lo que yo estoy diciendo era si vas a andar coleccionando para hacer likes para mí no debes andar coleccionando para ti no es tu gusto ajá no es tu gusto pero ajá ahí cambia mucho la presentación sí o no dijo eso pero lo que estoy diciendo por esa razón yo no estoy con eso para que tampoco no digan que aquí a todos nos sobamos el lomo y todos les decimos que sí no 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 ajá o sea lo que es derecho es derecho habíamos dicho y yo lo sostengo si hay una persona que quiere coleccionar únicamente por likes y quiere coleccionar únicamente para ganarle a su vecino a final de cuentas él está coleccionando y esa es su motivación para coleccionar y es lo que dijimos no hay una forma a final de cuentas se está coleccionando pero también no estará de acuerdo yo ajá pero no puedo yo decir que eso no es coleccionar estamos de acuerdo en eso pero tú estás diciendo que no está de acuerdo eso ¿eh? no estoy de acuerdo yo con eso sí no tú no colecciarías no serían tus razones para coleccionar eso pero no quiere decir que no es coleccionista ajá aunque sea por por lo que tú quieras por competencia por a ver quién tiene el de este más grande sigue siendo coleccionista está coleccionando ya ay bueno ahí tuve que para que no digan que aquí nos sobamos el lomo y que no nos peleamos y nos agarramos de vez en cuando siempre y cuando al final de cuentas este con respeto pinche Carlos pende chepuña no te creas no tú sabes que te respeto y te quiero mucho pero es lo que habíamos platicado o sea vamos a estar en desacuerdo a veces con otros coleccionistas y sus razones por coleccionar los admitan o no a final de cuentas es algo por lo cual nosotros no lo haríamos pero no por eso deja de ser coleccionista entonces a final de cuentas eso es lo que yo voy nunca desvalides la razón ni el motivo por la cual la otra persona está coleccionando ya sea nuevo sea viejo sea colecciones vintage colecciones nuevo colecciones bootleg lo que sea sus razones debe de tener y y su y bueno estamos en lo mismo está coleccionando y es un coleccionista no hay una manera correcta o incorrecta de coleccionar si estamos si vamos a ver lo que te digas que lo que como te digas pero también tengo mis dos opiniones y esa es una opinión que tengo si vas a andar coleccionando para hacer likes pues yo no estoy con eso ah bueno perfecto ahí estamos muy muy bien ahí ya estamos muy diferentes me parece muy bien que opinas esa ideas el argumento de cierre si no el argumento de cierre es el que cerraste el que mencionaste ahorita al final no hay forma correcta de coleccionar ese fue ese fue el primer episodio no y ustedes tienen formas diferentes Ulises el propósito final es el display y Carlos no tanto y no aún no aún igual que Ariel y Raúl el tema de los bootlegs es diferente y todo el mundo es coleccionista y Raúl colecciona suelto y Ariel colecciona cerrado no hablamos de lo cerrado pero nosotros de hecho si alguien desea convertirse en youtuber de coleccionismo y empieza con ese con ese objetivo es que no el problema está en criticar eso ahí ya entras en un ahí ya inicias una conversación entras en un terreno que luego ya se demuestra lo que hemos estado hablando últimamente que ya llegas a unos niveles en los que todo lo que haces es criticar no hay que tener mucho cuidado porque la vuelta salir de eso es bien difícil o sea por eso es que Ulises te corrigió eso de no lo digas porque ya luego salir de eso pero no sé si salió mal pero lo que estoy diciendo lo mío lo dijiste textualmente dijo ese no es coleccionar bueno así lo dijiste vamos a poner la repetición aquí pero lo que estoy diciendo la opinión que tengo yo para mí no es coleccionar exactamente para ti no serían tus motivos pero eso no deja de ser no quiere decir que él no sea coleccionista si él colecciona para criticar a alguien o él colecciona para humillar a alguien porque ahora la mía es más grande y yo te lo voy a presumir o porque él colecciona para poder criticar a alguien o para tener likes los razones o motivos por los que la otra persona coleccione no le quita el mérito de que sí es coleccionista ¿por qué? ¿qué es coleccionista? es una persona que junta dos o tres cosas antiguas o nuevas lo que tú eres estás coleccionando es un coleccionista y es una buena es una buena forma de vivir o sea es una buena filosofía de tener el decir yo no voy a decir esta afirmación sino que voy a decir mi opinión es esta y yo le aconsejaría a esta persona hacer esto pero esa persona tiene la libertad de hacer eso para mí yo siempre lo he dicho yo una vez escuché decir a Facundo Cabral quería dar un consejo y dice bueno nadie puede dar un consejo nadie es tan viejo decía Facundo Cabral nadie es tan viejo para dar un consejo entonces para mí yo no doy un consejo para mí yo te doy mi experiencia de vida lo que a mí me pasó lo que a mí me resultó lo que no me resultó y tú con esa información haz lo que tú quieras o sea yo no te voy a decir ve y haz esto porque esto te va a beneficiar no, no, no yo que voy a saber lo que a ti te va a beneficiar ok listo excepto los que coleccionan Funko no ese es Carlos Carlos es el Funko Hater ese es otro nivel allí ese es otro nivel no, no, no un día vamos a traer un coleccionista solamente de Funko y vamos a a ver si te lo traigo a ver si te lo traigo sí, sí conocemos un amigo eh tiene la más colección event de Funko vamos a traerlo a ver si lo podemos entender sí a ver a ver vamos a mirar está bueno está bueno raza saludos banda muchas gracias si ya llegaron hasta acá como dice el buen Raúl El Pelón comenten denle like compartan ayuda bastante al principio decían no, yo no voy a pedir likes eh raza no no, sí, sí sí, sí sí ayuda mucho a que el video pueda seguir avanzando se comparta se salga más el apoyo ya la gente y la verdad es un ánimo para nosotros para seguir haciendo y decir aquí estupideces entonces ahí síguenos apoyando y como decía Vicente Fernández mientras ustedes aplaudan yo aquí sí aquí sí ay, 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 ay no más ay, 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 no más ándale carnal ahí platicamos cuídese gracias por estar acá Isaías bye, bye, bye saludos banda hasta luego bye do Gracias por ver el video.